Y en el hogar nada se pierde porque vivimos en confianza y la confianza es lo más importante entre los miembros de la familia y por esa razón quiero felicitar públicamente a la niña Almendra Flores del tercer grado A, que pase por favor un aplauso, a la alumna Mariana Izaguirre, que pase por favor un aplauso, la alumna María del Carmen Nicochea, que pase por favor, la alumna Fabiana Gómez, que pase por favor y dos nombres especiales queridos alumnos que quiero que los tengan en cuenta siempre como en muchas ocasiones les he mencionado alumnos de secundaria, alumnos que han sido nuestros, han pisado nuestro patio de honor y hoy en día están en la secundaria y me siento orgullosa de ellos. El día de hoy las alumnas Renate Espinoza del segundo año A de secundaria y Cintia Apasa también del segundo año encontraron una fuerte suma de dinero y lo han traído. A mí me llena de orgullo porque esas niñas se han formado en valores desde su hogar y lo continúan demostrando aquí en el colegio. Si alguno de ustedes ha perdido dinero, sabe que lo tenemos aquí, gracias a estas dos alumnas. Un fuerte aplauso para Renate Espinoza y Cintia, por favor, que se sienten, que se escuchen hasta la secundaria. Y porque esta acción que ustedes han hecho hace de sus familias crecer su apellido, hace crecer su forma de ser. Las alumnas han encontrado dinero esta mañana y se la han entregado a la profesora Lourdes como una actitud de decencia. Miren esas cosas, chicos, eso indica la forma de ser. Un gran aplauso para estas chicas. Muchas gracias.